Mijail Kalashnikov, el ruso que diseñó el rifle de asalto, mejor conocido como AK-47, falleció a los 94 años en su natal Iseb, cerca de los Montes Urales, lugar donde aún se fabrica esta arma. Mijail nació el 10 de noviembre de 1919. Después de graduarse en la secundaria, trabajó en el depósito de Matay, provincia de Almaty, del ferrocarril Tuquestán, Siberia, hasta 1938, cuando se alistó en el Ejército Rojo. Fue ahí en el Ejército cuando entró a la Escuela de Mecánicos, donde diseñó varios accesorios que complementan los móviles de combate. Uno de sus logros fue el contador de distancia que medía el espacio recorrido. Fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial, como suboficial de carros y desde su incorporación en las filas del Ejército, mostró interés en las armas de fuego. En 1941, Kalashnikov tuvo que dirigir un carro de combate T-34 contra los nazis. En la batalla de Vyansk, fue herido en un brazo por una bomba. Mientras estaba en el hospital, comenzó a pensar en un arma nueva basándose en las quejas de sus compañeros. Al salir del hospital en 1942, diseñó este nuevo proyecto que rápidamente llamó la atención de sus superiores, por lo que fue trasladado al Instituto de Aviación de Moscú, donde tuvo los recursos necesarios para desarrollar esta arma. En 1947, su diseño final fue el conocido AK-47, nombrado así por Avtov Kalashnikov o automático Kalashnikov, fusil de asalto que fue adoptado como el estándar en el Ejército Rojo en 1949. En 1971, ganó el grado de coronel con un doctorado honorario de la Ciencia de la Ingeniería y la Orden de la Bandera Roja del Trabajo, la Orden Patriótica de la Guerra de Primera Clase y la Orden de la Estrella Roja. En 1994 fue ascendido a General Mayor. En octubre de 2004, el presidente ruso Vladimir Putin lo condecoró con la Orden del Mérito Militar. El 10 de noviembre de 2009, y celebrando sus 90 años de vida, fue condecorado como héroe de la Federación Rusa. Aunque muchos fueron sus diseños, el máximo invento de Mikhail Kalashnikov fue el AK-47, popular fusil que es usado aún en estas fechas.